El 19 de julio salió Somoza Colchón porque quedó libre Nicaragua con nuestra revolución. El 19 de julio salió Somoza Colchón. 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 Este centro de desarrollo infantil está concebido para desarrollar al nuevo hombre, a la nueva mujer, porque este centro cubre una realidad. Por un lado, ayuda a que las mujeres podamos participar en una forma efectiva en esta revolución, podamos trabajar y participar en las actividades políticas que impone nuestra revolución y al mismo tiempo es una reivindicación de nuestros niños, de nuestros hijos, que son el semillero de la revolución y que representan la revolución de mañana. El 19 de julio salió Somoza Colchón. 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 hay que abonarla todos los días hay que cuidar la siembra entonces todos los días tenemos que cultivar nuestro amor al pueblo y aquí todo nuestro pueblo tendrá que estar de una u otra forma organizado en las milicias, en los CDS en la organización de mujeres en la juventud sandinista y ustedes compañeros de la policía o del ejército listos para defender nuestra patria y nuestra revolución y las conquistas que hemos logrado después de tanto sacrificio y de tanta sangre y si hablamos de amor al pueblo también queremos aprovechar la ocasión para que el amor a los pueblos de América Latina se mantenga presente en los corazones de ustedes porque cada una de las cosas que hagamos en Nicaragua estará vinculado estrechamente al desarrollo de la revolución de América Latina nosotros estamos seguros de que ustedes van a ser policías eficientes soldados eficientes que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria a luchar por las conquistas de nuestro pueblo a estar en la primera trinchera a la hora del combate patria libre no fue fácil porque la conformamos al principio con milicianos un grupo de milicianos y los jefes de policía ya ni me acuerdo quiénes eran pero con los grupos de milicianos conformamos la primera policía absolutamente ineficaz ineficiente como policía por supuesto no teníamos capacidad investigativa era una policía primitiva pues muy empírica vinieron primero los panameños nos mandó Torrijos un grupo de oficiales para entrenar a los policías y entonces vino un coronel de apellido Paredes era el jefe de la misión panameña y entonces empezaron a entrenar a los policías y un día y tanto llevo yo a la reunión donde está Paredes hablando con los policías con los jefes nuevos jefes de la policía y les dice como dice el comandante se refiere a mí ustedes no pueden venderse a nadie salvo que valga la pena inmediatamente le pedí que se fue y bueno después de eso vinieron los cubanos a entrenar a la policía y fueron muy respetuosos tanto nos entrenaron a nivel de ejército a nivel de policía y de seguridad nunca nos dieron una orden que la gente cree que es un mandado aquí mentira jamás fueron profundamente esas eran las orientaciones que recibieron le enseñaban a la gente cómo trabajar pero jamás tomaban decisiones las decisiones las tomaba yo como jefe que era de todos ellos al mismo tiempo en el ejército igual jamás jamás dieron órdenes solo instrucción militar algo sin embargo nos une a todos diría que incluso norteamericanos y nosotros y es este acto este tributo y este reconocimiento al heroico pueblo de Nicaragua y a su histórica victoria del 19 de julio de 1979 yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad el apoyo y la ayuda a Nicaragua y no venimos aquí a enseñar ni a influir venimos humildemente a aprender la revolución en Nicaragua despertó en la gente el orgullo de sus propias tradiciones musicales y la revolución ayudó a que produjera una gran una tremenda reproducción de música y todo repondieron los valles los ríos las cañanas junto a los pajaritos de toda la montaña ella es la más galana ella es la más bonita ella es la Nicaragua la Nicaragua nunca se ha dado tanto apoyo al arte y a la promoción y fomento de las diferentes expresiones artísticas creo que no se puede comparar la nueva Nicaragua que se abre en todos los aspectos incluyendo estos aspectos de la creación de la creación artística esta nueva Nicaragua que se abre después del 19 de julio de 1979 no se puede comparar la creación de la creación de la creación del 19 de julio and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you, Chairman. This year we celebrate the second century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs two weeks ago and then suspended it. We won't know how my words tonight will be reported there for one simple reason. There is no free press in Nicaragua. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle. But I will fight any effort to shut off their lifeblood and consign them to death, defeat, or a life without freedom. There must be no Soviet beachhead in Central America.